Ayúchate El mechapi la palanca, te mi chara, te abriades, a los garros, me espalte al gozlá, ¡Dios, Adel! Ayúchate, a te mande, en ayúdos de calzame, ¡Dios, Adel! Ayúchate, 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 ayúchate. Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!